Las horas pasaron casi sin darnos cuenta Bebiendo las botas de amargo sudor Mordiendo el anzuelo cayendo tan lento Bebiendo las botas de amargo sudor Y así se fue Mi alma encerrada en un cuerpo sin sal Y así se fue Bebiendo las botas de amargo sudor Cuando las dudas alimenten tu locura Y el silencio sea como un infinito mar Cuando las grietas lleguen a cerrar tus ojos Ya no harás tantas preguntas Solo quedará partir Y así se fue Mi alma encerrada en un cuerpo sin sal Y así se fue Bebiendo las botas de amargo sudor Bebiendo las botas de amargo sudor Bebiendo las botas de amargo sudor Y así se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!